La nueva presidenta del Congreso, Francine Armangol, se ha estrenado en su nuevo cargo con el acto de acatamiento de la Constitución de todos los miembros que forman parte del hemiciclo. Prometo acatar la Constitución y cumplir fielmente mis obligaciones como presidenta del Congreso de los Diputados. Armangol es la nueva presidenta del Congreso después que la candidata socialista haya conseguido el apoyo de los partidos catalanistas y nacionalistas. Además del PSOE y sumar, Armangol ha sido elegida con los votos a favor de Junts per Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, PNV y uno del BNG. A lo largo de la mañana se han ido despejando cuáles eran las diferentes posiciones de los partidos. Una de las claves estaba en las manos de Junts per Cataluña. El partido de Puigdemont se reunía a primera hora de la mañana y decidía apoyar la propuesta socialista y votar a favor de la candidata Francine Armangol para presidir el Congreso. Por su parte, Esquerra Republicana de Cataluña también anunciaba esta misma mañana un acuerdo con el PSOE para votar a Armangol como presidenta del Congreso y dar la mayoría de la mesa de la Cámara a los socialistas y sumar, un pacto que incluye garantizar tres condiciones imprescindibles como el uso del catalán y las lenguas cooficiales en las sesiones plenarias. La primera es garantizar el uso del catalán y de otras lenguas oficiales del Estado, más allá del castellano, en sesiones plenarias. Esto tiene una extensión que también cualquier ciudadano se pueda dirigir a la administración en cualquiera de estas lenguas oficiales del Estado. También en la Unión Europea, el catalán y otras lenguas oficiales serán reconocidas y se podrán utilizar. Constituir, conformar una comisión de investigación en torno al caso denominado caso Pegasus, un caso de espionaje. Y tres, seguir con el proceso de desjudicialización del conflicto político. Bildu también esperaba que se produjera una mayoría a favor de la candidata socialista con el fin de que se pueda avanzar en la investidura para que haya un gobierno progresista. Otro de los apoyos con los que ha contado Francine Armangol han sido los votos de los cinco diputados del PNV y uno del BNG. Por otra parte, PP y Vox han actuado por separado por falta de acuerdo, dividiendo sus votos entre la candidata del Partido Popular, Cuca Gamarra, e Ignacio Gil Lázaro, de Vox. Así, en segunda posición ha quedado la secretaria general de los populares, con 139 síes, mientras que Gil Lázaro, de Vox, ha sido apoyado por los 103 diputados de su grupo. Además de la presidencia, los 350 diputados del hemiciclo han votado el resto de miembros de la mesa del Congreso. Las cuatro vicepresidencias se han repartido entre el Partido Socialista, Sumar y el Partido Popular.